saludos bienvenidos a su canal de noticias suscríbete y activa la campanita de notificaciones si te mantienes informado con las mejores noticias de rd y el mundo llega a nuestra redacción que en san cristova el expresidente de la junta central electoral roberto rosario marqués utilizó sus redes sociales para compartir un vídeo en el que se muestra al alcalde de quitasueño denunciando una peligrosa situación en una canaleta asimismo mi gente esta preocupación se materializó el miércoles pasado cuando dos vehículos cayeron en el lugar tras un accidente fatal en el mismo vídeo se identifica a la persona como antonio brito quien además de ser alcalde de quitasueño es candidato a la alcaldía de los bajos de haina dos ocasiones anteriores britos había advertido sobre el peligro que presentaban unas zanjas abiertas en ese lugar realizado por el alcalde actual tristemente súper preemolición se hizo realidad con consecuencias lamentables el miércoles un traigo accidente ocurrió en la misma zanja así mismo mi gente que se vieron involucrada una patana cargada de cemento y un autobús de transporte público como resultado de este choque perdieron la vida al menos 10 personas mientras que otras 17 resultaron heridas qué opina usted sobre este caso déjenmelo saber en la caja del comentario porque su opinión cuenta no olvides suscribirse y activar la campanita de notificaciones y así te mantienes informado con las mejores noticias de rd y el mundo yo lo bendiga y será hasta un próximo vídeo